¿El médico de familia es una especie en peligro de extinción o no, Andrea? Parecería que en algunos centros médicos, en algunas cartillas, ya no existe tanta cantidad de médicos de familia como en otra época. Si usted recuerda que el médico que estaba en el barrio, que atendía a todos los miembros de la familia, el médico de cabecera, pero en realidad el médico de familia sigue existiendo, solo tiene que buscarlo usted. A ellos no les gusta que les digan que son mitad psicólogos y mitad médicos, pero lo fundamental de su actividad es que de todos los especialistas, son ellos justamente quienes mejor tienen entrenada la oreja para atender al paciente, porque además de oírlo, lo escuchan. ¿Se acuerda del médico de familia? Ese que atendía al nene, a sus padres y que llegó incluso a atender a sus abuelos. El médico de barrio a veces también, el que estaba siempre disponible en el consultorio de la otra cuadra cuando no existían los celulares para poder ubicarlo en la urgencia. La medicina familiar no dejó de existir como especialidad, pero algo cambió, porque la ciencia y la tecnología, entre otras cosas, quisieron que el mundo cambie. Yo siempre digo que conocer a la gente a lo largo del tiempo es mucho más valioso que cualquier estudio complementario, cualquier método diagnóstico, el valor que tiene eso es el mismo valor de aquel médico. Las estadísticas muestran que los sistemas de salud más exitosos son aquellos que incluyen un médico de familia. Son esos los que arrojan mejores indicadores del nivel de salud de la población. Porque ante la inmensa variedad de especialidades, el paciente puede confundirse y hasta perder el foco sobre el síntoma que lo aqueja y preocupa. Me parece que el médico de familia es un médico moderno. O sea, es un médico... Mi opinión es que es el médico más moderno que existe, porque es el médico que entiende claramente la complejidad de la tecnología y la complejidad de la información, y que comprende claramente que tener mucha información puede ser nocivo. Uno podría decir que el médico de familia se parece en algunos momentos mucho a un director de orquesta, pero también en muchos momentos a un piloto de avión. Porque a veces nos toca ese rol de dirigir la orquesta, porque hay muchos actores, porque el paciente tiene que ser visto por múltiples instancias, y si no hay alguien que coordine, la superposición y la fragmentación del cuidado pueden ser riesgosos y no llevar al cuidado óptimo. Y a veces somos directamente los que piloteamos el avión con toda la complejidad de todas las alarmas que suenan. El médico de familia es el mejor posicionado para conocer la historia del paciente. Pero también el más entrenado para enfrentar ese primer contacto con lo que le pasa. Porque su mejor entrenamiento es saber de los problemas frecuentes. La resonancia magnética nuclear es un avance espectacular, pero la resonancia magnética nuclear nos muestra hernias de disco que no están causando dolor. Y entonces yo tengo un paciente que tiene un dolor rumbar, si es una resonancia tiene una hernia de disco, pero yo tengo que interpretar apelando a la semiología, al examen físico, al interrogatorio, con mucha complejidad, que el dolor que tiene es por otra causa. No les gusta que le digan que son mitad médicos y mitad psicólogos. Ellos defienden con orgullo el título de médicos de familia. Pero saben que el paciente que toca su puerta no va en busca solo de una respuesta a un dolor físico. Y porque están entrenados también en escuchar, la suya es la mejor oreja para el paciente que busca alivio. Está incluido en el ser médico de familia esa mirada que es como ampliar el zoom. Hay momentos que nosotros tenemos que poner el zoom sobre el síntoma y preguntar, bueno, le duele la cabeza, cómo empezó, cuándo empezó, con que se alivia antecedentes familiares, el examen neurológico, y el zoom está puesto en el síntoma. Y hay momentos en que el zoom se amplía y uno pregunta por los vínculos, por el ciclo vital, por el contexto, por las cuestiones laborales. Y todo el tiempo estamos operando con ese zoom que se acerca al síntoma y el zoom que se aleja. Y es todo un arte y una ciencia, pero mucho de arte. No hay enfermedades y no hay pacientes enfermos, dicen algunos médicos, ¿no? Y hay pacientes sanos que después de deambular por muchos consultorios médicos y por muchísimos especialistas con un montón de estudios médicos, terminan siendo los nuevos enfermos, porque empiezan ellos mismos a interpretar sus posibles problemas. Por eso es fundamental la ciencia y la tecnología, gracias a Dios, que existe. Pero lo importante es un médico que puede interpretar esto. Nadie mejor que el médico de familia, el médico de cabecera, para poder hacerlo. Gracias, Andrea. Chiche, ¿qué encontraste allí en la red mientras andabas buscando cosas del fútbol? Exacto, no es de fútbol, pero con buen tino la producción me lo da a mí, porque es una nota divertida y aparte soy fanático también de este superhéroe. Vamos a ver las cosas como las ve Superman.